Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este tu canal de Noticias del Momento. Notemos amigos que toda esa cantidad de persecución envueltas en malicia que le han hecho a nuestro patriota no han sido lo suficientemente fuertes para opacarlo, para echarlo atrás, que es lo que ellos anhelan. Amigos, los demócratas esperaban ansiosamente la publicación de las declaraciones de impuestos del patriota, pero parece que no las tendrían a tiempo para actuar. Los resultados podrían proporcionar, según ellos, información valiosa sobre las finanzas del titán. Amigos, en la noticia pasada nosotros les comentamos que la Corte Suprema de Estados Unidos había dado vía libre para que estos impuestos, estas declaraciones, fueran entregadas a los representantes de la Cámara para que lo siguieran investigando al patriota. Pues bueno, esto parece ser un revés, amigos. Para ellos, un dolor de cabeza y la verdad, todo cae por su propio peso, ya que eso era injusto. Pues si bien, amigos, el Departamento del Tesoro no ha esbozado un cronograma sobre cuándo planea publicar los resultados, diciendo sólo en un comunicado que planea cumplir con la solicitud de los legisladores a los demócratas. Pero a ellos, amigos, les queda menos de dos meses. Esto está muy claro, amigos, no podrían hacer casi nada a los demócratas cuando reciban estos resultados, ya que su voz y sus agendas en los comités se están opacando, se están acabando en este periodo legislativo en la Cámara. Y es muy posible que, y se espera que sea así, Los republicanos, cuando tomen el poder de la Cámara en enero, retiren la solicitud cuando asuman su cargo. Amigos, si te gustó esta noticia, por favor, regálame tu comentario. Muchas gracias. Un abrazo para todos. Hasta una próxima emisión. Y que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Chao, chao.